hola amigas y amigos aquí feliz nuevamente de brindarles otra recetita hoy les prepararé una apoyada que se estila aquí mucho en el perú todas las familias lo hacemos mayormente fines de semana o cada vez que queremos reunirnos con la familia los ingredientes son el pollo el ají panca o mirasol si no lo consiguen compran esto este es amarillo pero también viene así en rojo usan cuatro sobrecitos el ajo licuado ojo no chancado ají amarillo el sazonador comino pimienta sal aceite vinagre y este es salsa de soya o si ya o como le decimos acá en la guarnición va papas zancochada col o repollo como le dicen acá estos son los limones para la ensaladita que uno jangibre que lo vamos a usar para otra cosa y la cremita o ají como lo hacemos acá es queso fresco un poquito saladito o el queso que ustedes consigan un rocoto galleta saladita y leche evaporada esos son los ingredientes bien queridas amigas y amiguitos empezamos la preparación en un tazón grande agregamos media cucharita de comino media cuchara de pimienta media cuchara de sazonador 3 cucharas de ají amarillo ajos 2 cucharadas de ajo 1 cuarto de taza de sillao o salsa de soya vinagre 1 cuarto de taza sal un poco porque ya tiene salsa de soya vamos a agregar el ají rojo o ají panca 1, 2, 3, 4, 5, 6 mezclamos todos los ingredientes miren así tiene que quedar para que se mezclen con los condimentos y la sal si ustedes quieren en su casa esto lo pueden hacer el día anterior y lo guardan así el pollo condimentado ese es a gusto de ustedes el pollo también lo cortan el tamaño que ustedes quieren aquí en perú usamos un tamaño grandecito no sé cómo les gustaría a ustedes vamos a agregar vamos a agregar ahí vamos a agregar ahí la carne miren así con la cimenta este es el más grande si miren para la preparación necesitamos un wok para freír una taza de aceite cuando el aceite está bien caliente ahí agregamos el pollo una vez que el aceite está bien caliente empezamos a freír empezamos a freír empezamos a usar el pión o jengibre para que se fría ahí y le dé un rico sabor vamos a preparar la cremita para acompañar este la pollada es un rojoto queso queso y la galleta un paquete de galleta la leche evaporada no necesita que le agreguen nada más miren la cantidad tiene poco picante si usted no necesita que le agreguen nada más miren la cantidad tiene poco picante si usted si ustedes desean le dejan más venitas para que le explique pero aquí pica un poco esta muy rica esta miren amigas y amigos miren como esta quedando doradita así tiene que suceder bien doradita vamos a preparar la ensalada para acompañar nuestra rica pollada limón al gusto limón al gusto un poco de sal un poco de pimienta nada más solo eso miren como quedo doradito así tiene que quedar la pollada esta listo para emplatarla muchas gracias por ver el video no se olviden de darle me gusta suscribirse y compartirlo por favor déjenme en los comentarios que receta les gustaría que les prepare la próxima semana gracias muchas gracias por ver el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse por favor déjenme en los comentarios que receta les gustaría que les prepare gracias 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 por ver el video.